Muy buenas a todos y bienvenidos a Narices Rotas, el lugar de encuentro para lo mejor y lo peor del boxeo. En un extraño movimiento que nos pilló por sorpresa a todos, se anunció que Jake Paul peleará con Mike Tyson el 20 de julio en Texas. El duelo será transmitido por nada más y nada menos que Netflix, y la gente ya está perdiendo la cabeza respecto al encuentro. Las entradas están virtualmente agotadas, y la especulación en torno a si será una pelea de exhibición o una oficial tiene a muchos intrigados. Mientras hago este video no hay confirmación respecto a las reglas del combate, lo que está claro es que se pretende que sea una pelea oficial, no una exhibición. Todo dependerá de si la comisión aprobará o no a un Mike Tyson de 58 años. A continuación aclararemos algunas cosas respecto a la pelea. Muchos me han comentado que por fin se va a acabar el circo de Jake Paul, y que Tyson le va a arrancar la cabeza. Pero, ¿será tan así? Recuerden que hay una diferencia de más de 30 años entre ambos. El influencer no es precisamente un prodigio del boxeo, pero ha hecho méritos suficientes para ser llamado boxeador profesional. Principiante, pero boxeador profesional al fin y al cabo. En sus 10 peleas no hay nombres relativamente llamativos desde el punto de vista boxístico, pero 3 de sus últimas 4 peleas han sido con personas dedicadas al boxeo, y no peleadores retirados de artes marciales mixtas. Ah, pero narices, esos boxeadores estaban acabados o no los conocía nadie. Punto válido debo decir, pero nómbreme a un boxeador sin carrera amateur que en su séptima pelea profesional haya peleado contra un boxeador de renombre. Casos así no existen. Que Paul se venda bien y tenga una gran fanaticada no quiere decir que merezca pelear con púgiles importantes, y creo que hasta cierto punto él también lo entiende. Recuerden que en su último combate accedió a ser coestelar de Amanda Serrano, la cual desgraciadamente no pudo participar por una lesión ocular. Volviendo al tema de la pelea con Tyson, ¿qué propone Jake Paul además de juventud? La respuesta es poder daría un timing decente. Nada más. He aquí a lo que me refiero. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Será esto suficiente para vencer a un boxeador retirado de 58 años? Probablemente sí, pero Tyson no es cualquier boxeador retirado de 58 años. El otrora hombre más rudo del mundo todavía tiene un aura que asusta. Y yo estaba en la cama por una semana. Y no es divertido porque me hizo entender que esto es una mierda de chiste. Es una mierda de chiste. Es una mierda de chiste. Ahí está. Eso no fue realmente genial. Pero diciendo eso te da orgánico. Es una cosa extraña que decir. Bueno, eso es lo que quiero. Quiero descubrirlo porque eres muy brillante. Y yo pensaba que... No, estoy siendo muy serio. No, lo sé. Lo sé que estás siendo serio. Ahora me pondré un poco aguafiestas con aquellos que dicen que Tyson va a liquidar a Paul rápidamente. La última pelea oficial de Iron Mike fue contra el irlandés Kevin McBride, hace más de 19 años. El oponente tenía un récord de 32 victorias y 4 derrotas, pero 21 de esas peleas fueron contra rivales de récord negativo. De hecho, uno de esos rivales acabó noqueándolo. Así que si hay un boxeador para comparar a Jake Paul, McBride funciona perfectamente. Así le fue contra Tyson. La última pelea oficial de Iron Mike fue contra el irlandés Kevin McBride. La última pelea oficial de Iron Mike fue contra el irlandés Kevin McBride. ¿Cuándo te reconociste eso? ¿En qué parte del pelea? No lo sé. Antes del pelea. Estoy muy desculpada de dejar a todos. No tengo esto en mi corazón. No tengo esa ferocidad. No soy un animal. ¿Eso significa que no te veas luchar de nuevo? Sí, es probablemente. No voy a luchar de nuevo. No voy a desrespejar al sport de mi vida por perder este tipo de pelea. Tengan en cuenta que esto fue hace dos décadas. Ahora permítame darles un rayo de esperanza. En 2020, Tyson enfrentó a Roy Jones Jr. en una exhibición a seis asaltos, donde la leyenda sí se preparó a conciencia. A continuación dejo los mejores momentos. ¡Viva la la de la! Y ya hay un adrenalín. ¡Oh, ahí hay un交azo! Senhora de expresión. Tres una expresa. Un saludo de aquí. Tres una… La lo inducción a Roy Jones Jr. ¡El mejor impacto de Mike Smith! ¡Oh, un saludo! ¡Y otra golpea! ¡Oh, ya! ¡Los! ¡Oh. Oh, ya! Tres una de las… ¡Oh! ¡Oh! Oh, man. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! Si me preguntan, creo que esa versión de Tyson sí le gana a Paul, pero la diferencia entre 54 y 58 años no es lo mismo que entre 24 y 28, o 34 y 38, así que permítanme dudar al respecto. Créanme que no me gustaría ver caer a un ícono como Tyson contra este sujeto, pero hay que ser realistas respecto a la edad y el momento de cada uno. Desde esa exhibición, Tyson se la ha pasado comiendo hongos y fumando hierba. También ha entrenado, pero de manera mucho más calmada. Me cuesta no verlo lesionándose si es que intenta aumentar la intensidad de su trabajo físico. En conclusión, Tyson enfocado y con las condiciones físicas que aún mantenía 4 años atrás, debería vencer a Jake Paul, pero probablemente haya tenido una baja radical producto de la edad y el estilo de vida a sus 58 años. ¿Será este un circo para vender humo? Probablemente sí, no quiero engañar a nadie con eso, pero circo o no, Tyson no va a salir a jugar cartas contra Jake Paul ni contra nadie sobre un cuadrilátero, ni por todo el dinero del mundo. Por favor comenten qué opinan de este curioso evento y quién creen que se llevará la victoria. Si les gustó el video, no duden en darle like y compartirlo. Suscríbanse para las últimas noticias, opiniones y predicciones del deporte de los puños. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!